Pues después de 15 años en el sector de la cirugía, la medicina, la estética avanzada, creo que no había un global de lo que necesitaban las personas, del cuidado interior y exterior y decidí abrir Sine Clinics, que es mi propia marca para cuidar a las personas desde dentro hacia afuera y desde fuera hacia adentro. Ofrecemos cirugía plástica, turismo médico de cirugía plástica, nutrición y obesidad y una novedad en España es la medicina ortomolecular, la medicina preventiva y regenerativa. Pues empecé muy jovencita, con 17 años, empecé a interesarme por el mundo de la estética y fui un poquito un paso más allá y empecé con el tema de la cirugía plástica, el cuidado interior, la nutrición y llevo pues eso, casi 17 años en este sector y aprendiendo mucho cada día porque es un sector que avanza a pasos agigantados. Nuestro sector crece a pasos agigantados todos los días y sí, los pacientes son muy felices cuando cambian algo de su cuerpo, de su cara que no les gusta, pero como yo siempre digo hay que tener mucho cuidado donde nos hacemos los tratamientos, hay que buscar calidad, no precio porque es nuestra vida, es nuestro cuerpo y aquí las personas vienen a cumplir un sueño, nuestro eslogan es cumpliendo sueños porque lo que queremos es que las personas salgan de aquí más felices de lo que son y que no se vea su sueño truncado y sea una pesadilla a causa de una mala praxis por ir a buscar un precio, una oferta, hay que buscar siempre la calidad porque es tu cuerpo y es un tratamiento que vas a llevar en tu cara o en tu cuerpo para toda la vida. La cirugía más demandada en Science Clinic es la de contorno corporal, tanto liposculturas como abdominoplastias con liposculturas. Trabajamos con médicos internacionales con más de 15 años de experiencia y nuestros cirujanos que son cirujanos plásticos y reparadores son especialistas en cada zona del cuerpo, es decir que cada cirujano ataca una zona distinta. No tenemos cirujanos que operen todo, sino que son especializados en cada zona del cuerpo y la más demandada sin duda es la de contorno corporal siguiéndole la cirugía de pecho. El hombre cada día se cuida más, busca más la perfección de su cuerpo o de su cara. Sí que es cierto que los hombres no lo dicen tanto a lo mejor como las mujeres, pero ahora mismo ya contamos con casi un 37% de hombres, que es muchísimo, cuando antiguamente era el 90 y pico por ciento eran mujeres y el tratamiento que más nos demandan los hombres es la marcación abdominal. Hay muchísima alopecia en España, muchísima, y es un tratamiento estrella. El microinjerto capilar y además contamos con un cirujano plástico con más de 20 años de experiencia, todos los días de su vida hace una cirugía capilar y además es cirujano plástico y reparador. Hemos hecho un 360 en cuanto a medicina estética, medicina automolecular y cirugía plástica y lo que queremos es que el paciente esté bien por fuera pero también por dentro. No nos sirve de nada estar perfectamente y tener un exterior precioso si por dentro no nos cuidamos y no estamos bien. Entonces para nosotros es muy importante cuidar la parte interna y la parte externa. A diferencia de muchas otras clínicas que tenemos el mercado muy estudiado, al final se visualizan mucho en lo exterior, exterior, pero la parte interior no la cuidan. De nada nos sirve hacer una cirugía plástica y que esa persona no esté bien internamente, no esté bien nutricionalmente, porque si tú te haces una cirugía de contorno corporal y después no te cuidas, esa cirugía la vas a echar a perder. Entonces la diferencia más grande para mí es que cuidamos al paciente desde dentro hacia afuera y desde fuera hacia adentro. Uno de los tratamientos estrellas de la clínica es la sueroterapia. Aquí os enseño una zona individual que tenemos de sueroterapia donde el paciente puede venir, estar con su tele, con su ordenador, puede trabajar. Es un tratamiento totalmente indoloro y lo que hemos hecho es desarrollar 21 fórmulas propias de un cóctel de vitaminas, dependiendo de la persona, lo personalizamos individualmente y trabajamos a través del ADN. Lo más importante es estudiar el ADN de esa persona para ver cómo está internamente y después de tener los resultados, ahí trabajamos con esa persona a través de la sueroterapia. Una de las cosas muy importantes es la edad genética. El 99% de las personas en España no conoce su edad genética, que es muy diferente a la edad cronológica. Podemos tener 40 años pero podemos tener una edad biológica de 60 y eso quiere decir que internamente no estamos como deberíamos estar y eso puede provocar enfermedades. Entonces lo que hace nuestro test genético es analizar la edad biológica y a través de ese test trabajamos con las personas para recuperar los celógenos, que son las células de las personas. Anima a todo el mundo a que algo que no le gusta de su cuerpo lo cambie. Simplemente que se ponga en manos de profesionales, que le indiquen cuál es el tratamiento adecuado, que se deje asesorar, pero siempre en manos de profesionales, que se asegure que está en una clínica que le van a tratar antes, durante y después del tratamiento. Así que yo animo a todo el mundo que lo que no le gusta de su cuerpo lo cambien, porque para eso estamos nosotros y no dejen que algo de su cuerpo les cree una inestabilidad en su vida. Todas nuestras valoraciones son totalmente gratuitas y muchas veces me preguntan, Laura, pero ¿por qué no cobráis por las valoraciones? No cobramos por eso, porque queremos que vengáis, que todas las personas tengan la oportunidad de venir, de que las hagamos una valoración totalmente gratuita y sean ellos o ellas los que decidan quedarse con nosotros. Estamos tan seguros de que lo que vendemos es real y tenemos un gran equipo de profesionales, que las valoraciones son totalmente gratuitas para que no tiréis el dinero y vengáis y luego si queréis os quedáis y si no, no pasa nada. Bueno, pues a todas esas personas que se van a otros países muy lejos de donde viven, por un precio para hacerse una cirugía plástica, yo les diría que tengan muchísimo cuidado y que se aseguren de lo que les dan antes y después de la cirugía. Y esto lo digo porque tenemos muchísimos pacientes que vienen de fuera, que no tienen un seguimiento de su cirugía y lo más importante de la cirugía es el seguimiento. El cirujano en el quirófano hace el 50% y el seguimiento del equipo que tenemos aquí en la clínica es el otro 50%. Así que por favor, no os vayáis 13-14 horas de vuelo por un precio, porque nuestra vida no tiene precio. Bueno, respecto a todas las preguntas que me estáis haciendo y toda la seguridad que ofrecemos en SiteGlinix, os voy a contar una anécdota que además me hizo inmensamente feliz cuando me llamaron y me lo explicaron, que es el buen trabajo que hacemos diariamente, no solo yo, todo mi equipo. Y bueno, pues una señora que tenía 64 años, le hicimos una brefaroplastia y entonces le hicimos todo lo que es el preoperatorio. Nosotros siempre hacemos un preoperatorio muy exhaustivo, da igual que sea una cirugía pequeñita o sea una cirugía grande, hacemos el mismo preoperatorio, siempre que una paciente se pone en nuestras manos, es un preoperatorio muy muy exhaustivo para ver cómo está de todo. Bueno, pues le encontraron unos tumores en el ovario y la ginecóloga le dijo que gracias a nosotros le habíamos salvado la vida, porque si eso lo hubieran encontrado dos meses más tarde, pues no, pobrecita, no hubiera pasado lo que pasó, que la operaron, se lo quitaron y está muy feliz y eso es para mí, pues me llena de orgullo porque todo mi equipo trabaja por eso, por la seguridad y hemos salvado literalmente la vida a un paciente. A una no, a varias, pero esta es como la más cercana. Una brefaroplastia es una cirugía que se hace muy sencillamente y gracias al preoperatorio que le realizamos le salvamos la vida.